Amigas y amigos, el BOI, el Beneficial Ownership Information, paso a paso para que usted lo pueda llenar, para que usted lo presente, lo envíe y lo actualice. Tome en cuenta que cada una de las líneas que se debe llenar lo debe hacer con toda claridad. El reporte del BOI es requerido para las corporaciones, las compañías de responsabilidad limitada y en realidad para todas las entidades registradas en cualquier secretaría de estado de este gran país, los Estados Unidos de América. Aquí comenzamos. Esta es la página del FinCEN, fincen.gov slash BOI, Beneficial Ownership Information. Y aquí tenemos la alternativa, dice File Report, usando el sistema e-file del FinCEN. Mire, entonces aquí tenemos ya la parte del BOI, pero tenemos dos opciones. La que dice BOI y Bank Secrecy Act. No haga usted el Secrecy Act, haga el Beneficial Owner Information. Y vamos a darle iniciar. Ahora, mire, nuevamente tenemos dos opciones. La primera opción es llenar en un PDF y luego hacerlo, que significaría perder un poquito de tiempo y no hacerlo directamente. Warning. Tenemos que leer este, este warning. Entender lo que nos está diciendo. Entender lo que nos está diciendo. Entonces, y hacer el Agree, mantener, administrar, operar el Departamento del Tesoro. La información va a ser por personas autorizadas. Usted es una persona autorizada por el dueño a hacer el reporte hoy. Este reporte vamos a presentar. Entonces, en esta parte de cómo llenar el BOI, ya vamos a ir directamente a lo que dice el Beneficial Owner Information. Dice, complete el informe en su totalidad con la información requerida, que es lo que vamos a proveer. Y que, al BOI, cuando el cliente nos va a entregar a nosotros. Es importante los campos marcados con asterisco, que se tiene que presentar. Y también existe la opción de ayuda. Esta opción de ayuda es donde nos especifica qué es lo que hay en cada uno de los numerales. Si aquí tenemos ABCD, vemos que aquí dice, marque la casilla 1, informe inicial, si este es el primer BOI presentado por la empresa, que informa, es decir, por su empresa. La B, la casilla 1B, dice corregir. Entonces, si usted envió un informe equivocado, se equivocó en el apellido de su cliente, entonces tiene que corregir. El informe corrige la información inexacta del BOI presentado previamente. El C, el C se refiere a actualizar un informe anterior. Por ejemplo, cuando Juan salió, ya dejó de ser el dueño de la empresa y ahora su hijo se hace cargo de la corporación. Entonces, vamos a utilizar la C, actualizar el informe anterior. Si el informe actualiza el BOI presentado previamente para incluir un propietario adicional para cambiarlo o beneficiarios nuevos. O una persona que es el jefe de personal que despide, que contrata. Y la 1D dice, entidad recientemente exenta. Mire, aquí hay que tomar en cuenta y prestar atención. Porque, como yo le dije, se le olvidó a usted de la entidad educativa que está haciendo y no envió la 501, la 1023 de la sección 501. Entonces, tiene que presentar y pagar impuestos porque no está autorizada a ser exento. Ni tampoco está en proceso porque cuando usted incorpora una non-profit y envía la 1023 o envía electrónicamente, ya está en proceso. Cuando presenta la 990, usted manifiesta y dice, está en proceso de exención. Pero si usted ya presentó una, no presentó la 1023, tiene que hacer la declaración de impuestos. Aquí está, entidad recientemente exenta. Si después de haber presentado el BOI, la empresa declarante, ahora está exenta de los requisitos de presentación, va a tener que seleccionar esta opción, la 1C. Si se seleccionó el tipo de presentación, 1B, 1C, 1D, se ingresa en la 1E el nombre legal. Aquí vamos a hacer esto. Inicia el report. Y aquí dice el privacy notice. El privacy notice. Tiene que iniciar el nombre legal. Seleccionar el tipo de identificación fiscal. Vamos acá. Dice request. El número 3. ¿A qué se debe el número 3? Entonces, aquí dice que la empresa, la empresa declarante, vamos a poner desde el numeral 3 al 16, la empresa declarante. Por eso la manifestamos como reporting company. ¿Qué es el número 3? Es una solicitud para recibir un identificador del FinCEN. Solicitud para recibir un identificador del FinCEN. Para su empresa, la empresa declarante. No tiene ID. Aunque tenga el Federal ID, pero de ellos tienen un número de identificación declarante. En las letritas negras dice que debe marcar el identificador único para esta empresa declarante. Este identificador se facilitará los detalles. ¿Cuándo qué? Cuando usted quiera hacer una enmienda. Cuando usted quiera hacer una corrección. O uno nuevo. Un inversionista nuevo se hace presente o ingresa. Entonces, el 4. Si es que es un vehículo de inversión extranjera. Si esta empresa declarante es de un fondo común de inversión extranjera. Solo deberá declarar el beneficiario efectivo que exige o que ejerce control sobre la entidad. Punto que no es para nosotros realmente. Legal name and alternative name. Nombre legal o nombres usados. Aquí, que vamos a poner. Ahora, ¿de dónde sale toda esta información? No es de la cabeza. No es de la cabeza. Yo voy a abrir otra pestaña. Y vamos a entrar. Mucha gente está familiarizado con el proceso de zombies. Esta es la página del estado de la Florida. Y yo puedo buscar los récords por nombre. Y, bueno, solamente para motivos de educación, voy a tomar esta entidad. Vamos a poner Tax Preparation. No sé. Hay una. Dice Tax Preparation LLC. Y está activa. Le vamos a pedir el permiso al dueño que no sé quién será. Y acá dice, todas estas que están inactivas. También lo voy a tomar como ejemplo. Sí. Tax Preparation Services LLC. Mi cliente llega a mi oficina. Y yo veo que en la Secretaría de Estado está. Nunca lo usaron. Suponiendo que esto no sea esta fecha. Suponiendo que el año pasado se le olvidó hacer a mi cliente el reporte. Y el Estado le ha cerrado la entidad. Por eso dice inactiva. Entonces, yo tengo que hacer el proceso de que la entidad esté activa. Pagar la multa para que esto pueda informarse. Aquí en el PINCEN. Entonces, aquí tenemos uno que está activo. Mire, está activo. Estos son récords públicos. Por eso estamos ingresando al récord público para efectos de estudio nada más. Para que quede claro. Efectos de estudio nada más. Aquí dice non. Significa que o ellos lo tienen guardado. No lo quieren divulgar. O simplemente no lo han puesto todavía. Mira, aquí está el número federal. Y todos estos datos. Todos estos datos. Aquí dice Donna Owens. Que vive la señora en Miami, Florida. Y así podemos ir a otro que esté activo. Este tax prep en Kissimmee. Y este es un Hernán, Gerardo Don Juan. Hernán. Esto es lo que debe estar coincidiendo con el reporte que usted va a presentar. En este caso, este señor Don Juan, pero es un Don Juan. Eso es simplemente es coincidencia. Esto es lo que nosotros debemos verificar esta información para poder ingresar en la parte del nombre. El nombre tax prep Kissimmee LLC o el nombre que usted simplemente está poniendo y no tiene. Ahora, fíjese en esto. Es importantísimo. Un nombre alternativo. Una marca registrada o un Doing Business As. Un DBA. Para lo cual, para lo cual, en los mismos records de la división de corporaciones, usted va a poder buscar un DBA. Puede ser el Corporaciones, Springstainment, Fictitious Name. Mire que aquí, aparte de lo que estamos haciendo, también está un nombre ficticio. Y puedo buscarlo, ingresarlo y mantenerlo en el proceso. Entonces, aquí, pronto taxes. Y a esto me estoy inventando. Pronto taxes. Pronto taxes es porque el Tax Prep Kissimmee 1 LLC, quizás le conocían como pronto taxes. Entonces, los cheques me giran a nombre de pronto taxes. Yo necesito poner aquí el DBA como pronto taxes porque Tax Prep Kissimmee es dueña de pronto taxes. Pronto taxes. Y si tengo otro nombre adicional, también tengo que poner mis taxes. Porque con eso me identifican. Yo puedo tener en esta oficina y otra oficina que dice pronto taxes y mis taxes. Pero, ¿quién es la dueña de estos nombres ficticios? Es la Tax Prep Kissimmee 1 LLC. Se da cuenta nosotros cómo vamos desarrollando el reporte del FinCEN. Ya no hay más alternativos. Luego, form of identification. ¿Qué tipo de identificación estamos presentando? Puede ser número federal. Aquí tenemos. Número federal. Employer Identification Number. Por sus siglas en inglés, es un TIN Number. ¿Qué es un TIN? Tax Identification Number. Y hay el número federal, el seguro social y el ITIN. Son números que puedo poner como números de identificación. O si es una entidad extranjera, el número extranjero. La mayoría. En la mayoría de los casos, el EIN. Y el número. Ahora sí vamos a poner un número. No, no es tan grande. Vamos a poner. Ahí está. Uno más creo que falta. En el número. ¿De dónde? Como no tenemos espacio porque no hemos seleccionado el extranjero. Country. United States. Ahora, si la entidad está inscrita o es una corporación extranjera, vamos a buscar el país. Pero en este caso, nosotros manejamos el país y nuestro propio. Y aquí está. Todos los estados del país. Yo estoy poniendo Florida porque vivo en Florida, pero podría ser Nueva York, podría ser California, podría ser cualquier otro estado. Y aquí también hay tribus. Cuando yo estoy presentando un documento emitido en la tribu. Generalmente es en los estados. La dirección. 1, 2, 3. Main Street. Main Street. La Main Street es en todos. Y Miami. No hay Main Street en Miami. Miami. Y el 3-3-123. Esto es del estado de la Florida. No. Main address. United States of America. Estado. Florida. Entonces, hasta ahí ya tenemos. Miramos los puntos rojos. Recuerden. Y número de identificación. País. Por inscripción. Por inscripción. Y vamos al siguiente punto. Y en el siguiente punto, tenemos la línea número 16. En la línea número 16, dice Existing Reporting Company. Empresa declarante existente. Marque esta casilla. Si creó un registro. O sea, si ya envió antes. Entonces, por ejemplo, si usted es una empresa declarante y se creó antes del 1 de enero, no marque esta casilla. Si la empresa declarante se registró a partir de enero primero de 2024. O sea, miren, when Existing Reporting Company is indicated, all company applicant feels the clear and disabled, do you wish to continue? Luego, tenemos la línea 17, que dice que está reservado para un futuro. A ver qué nos ponen. Y vamos a la parte 2, que es la información sobre la empresa solicitante. Solicitante. Que es nosotros. El. Aquí cualquier ayuda que usted que no entienda, siempre vaya acá. Compañía aplicante. Es esto. Pincen ID. No tenemos todavía. Si no tenemos todavía, como estamos solicitando el número, no lo tenemos que llenar. Y es por eso que no tiene asterisco. Recuerde eso. No tiene asterisco. Individua. ¿Quién es el nombre de la empresa solicitante? Pero primero dice LASNI. Entonces tiene que ser Ramírez Carlos. Bueno, aquí toda la información es del aplicante quien lo creó. Quien está creando. Quien está creando la compañía. Por eso dice aplicante. Estamos aplicando. En este caso, va a ser un abogado. Ahora, habíamos hablado que el asunto legal del preparador de impuestos no puede ofrecer asuntos legales. Entonces, podríamos poner, en ocasiones puede ser el mismo solicitante. Solicita legal name, el aplicante y el beneficiario son los mismos. Business address o residential address. Dice tipo de dirección. Indique la dirección de la empresa solicitante, incluida la ciudad, país, jurisdicción, código propio. Entonces, aquí en el cuatro, dirección comercial o residencial. Yo no quiero poner mi dirección de mi casa. Tengo que poner la dirección como business address. Y aquí, ¿cuál es la dirección? One, zero, six. Esto es simple. No es ninguna cosa. Mire, usted estudia mínimo 40 horas para poder hacer impuestos. Y en California, 60. Entonces, y cuando hace más educación continua para poder hacer una forma 1040, todo lo que estudie. Aquí, con esta hora, usted ya va a estar lista porque aquí no hay, no hay deducción estándar, no hay alternative minimum tax, no hay energy credits, no hay nada. Simplemente los datos. Simple. ¿Cuánto me demora? Si yo me demoro una hora porque yo estoy buscando la parte de la, de los dueños, tengo que hacer. Entonces, por supuesto, él no va a hacer 50 dólares, va a hacer más dólares porque está utilizando su team. Pero recuerde que hay que hacer engagement letter, una carta para todo el servicio que está proveyendo. Porque esto no es preparación de impuestos. Tiene que tener un engagement letter, una carta de, de trabajo para cada uno de los trabajos y funciones que usted está haciendo y cuánto le está cobrando por esto. Porque yo vengo y hago el voy con usted y luego recibo una carta diciendo que no coincide algo, pero esto es todo lo que usted provisto. Yo tengo todos los récords. Faltan dueños. Ok, recibió una carta y tengo que hacer una enmienda. Tengo que cobrarle adicionalmente porque nos falta crear precedentes. Esto no es parte de la declaración de impuestos. Entonces dice, pero usted es mi contador y a mí son los impuestos. ¿Y por qué me está cobrando por esto adicionalmente? Porque esto es otra cosa. Así es que cada cosa tiene su precio, su carta de engagement. Estamos en Estados Unidos, en el estado de. Florida y el código postal. Estamos llenando todos los asteriscos marcados. Necesita ayuda. Ah, mire. ¿Quién está presentando aquí? Este señor se llama Carlos Ramírez. Y yo soy el aplicante. El que está formando la corporación. Oiga, ¿y qué tengo que presentar? Mi identificación. Mi identificación y el número. El número de mi pasaporte. ¿De dónde es su pasaporte? Ah, americano. Ok. Entonces, si es que yo no le he dado ningún advice legal. Simplemente le ayudé a incorporar. Al final le vamos a preguntar a Álvaro si tendríamos que hacer esta identificación nuestra o simplemente como hacemos el servicio, podemos poner el nombre del cliente. Mire, qué fácil cuando uno puede tener una consulta gratis. Porque de lo contrario, tenemos que hacer cita para que nos den esa consulta. Ya nos va a proveer Álvaro su... Y aquí tenemos que presentar que su identificación, su identificación, que es la identificación de su pasaporte, del pasaporte de la persona que está incorporando el negocio. Es decir, que el aplicante, yo aplique, aplico para la formación de esta empresa y estamos enviando el reporte. Por supuesto que me va a salir una línea. Ahora, la parte 3. ¿A qué se define la parte 3? Es la información sobre el padre, la madre o tutor legal de un hijo menor de edad. Aunque mire, aquí, si es que es el beneficiario. Lo hemos puesto... Y yo no soy muy amigo de poner menores en los negocios porque no tienen una edad, no tienen una edad legal para decidir. Pero en ese momento están los guardianes, las personas que son los apoderados. El nombre de los apoderados, el que es cuando existen menores. Beneficial Owner Information. La línea... En la línea 36, las empresas declarantes pueden facilitar su identificación del FinCEN para un propietario beneficiario del lugar de información. Van a liar los campos desde la 37 hasta la 51. Y dicen, desde la 37 a la 51 vamos a tener esta información. Las empresas declarantes pueden facilitar un identificador del FinCEN para propietarios beneficiarios del lugar en los campos 37 que vamos a ver. ¿Qué dice en el campo número 37? Entidad exenta. Entidad exenta. En el 38, nombre en el 37, cuando nos está diciendo exempt entity, marque la casilla del propietario que posee su participación de la empresa declarante exclusivamente a través de una o varias entidades exentas. Y el nombre de esa entidad o entidades exentas se declara en lugar de la información del beneficiario efectivo. Una información de un beneficiario diferente. Legal Mail, porque estamos ya en Beneficial Owner Information. Esto es, pero generalmente, ¿a dónde vamos acá? Aquí es mi casa. Generalmente van a ser la casa del beneficiario. ¿Dónde vamos a poner el nombre legal y la fecha de nacimiento de mi casa? Yo no vivo ahí, pero ¿de qué país? Aquí vienen los países extranjeros. En el caso, la mayor parte de nuestros clientes van a vivir dentro de los Estados Unidos. Fíjese que esto no marca como las declaraciones de impuestos que cuando usted los llena, le llena los espacios vacíos. Esto no es un software para declarar impuestos. Así que tiene que tener y tiene que cerciorarse de poner correctamente los espacios para poner la información correcta. Correcta. State or local driver license. Tengo mi licencia de conducir. A veces puede ser entre números y letras. De Estados Unidos, el estado de Florida. Si hubiese dicho acá, tribu, tribu, ya se me habilita esta. Y aquí vienen todas las tribus. Aquí están todas las tribus. Alguien decía que no hay tribus en Estados Unidos. Miren, un montón. Ahí están los apaches, los cheyennes. Todos. Todas las tribus, las tribus indias americanas. Cuando yo digo que tengo una identificación de una tribus, cuando tengo un y ya nos voy a hacer deshabilita, porque aquí estoy teniendo un. Una identificación del estado. Y también aquí tenemos que ver el documento que le estoy enviando para la declaración. Esto hacemos. Como si hasta este momento, hasta este momento, mire, estamos en el último paso, cuando ya le vamos a enviar al gobierno. Entonces, tiene que poner, tiene que poner su correo electrónico, el correo electrónico de donde usted va a recibir. Es decir, adicionalmente, tiene que guardar toda la información que su cliente había provisto. Toda la información que usted ha recopilado en un archivo con un folder con cada nombre del negocio que usted está presentando. Y ahora, si usted ha hecho, el Beneficial Ownership Information Report, el reporte de propiedad. Porque de lo contrario, si es que no sabemos, mire, esto está recientemente creado. No sabemos si el FinCEN puede llegar a su oficina, ya que usted ha hecho tres mil reportes BOE. Aquí estamos tratando de hacer transparencia corporativa y quiero que usted, saber si usted presentó bien los reportes. Enséñeme los tres mil reportes que ha hecho. ¿Dónde están? ¿En qué se respaldó para hacer esto? Entonces, aquí verificamos una y otra vez que esto esté. Podemos quizás poner el nombre del cliente, el apellido del cliente, el correo electrónico del cliente. Mira, aquí me falta todo esto. Entonces, ¿de dónde? Me va a dar todos los errores. Me va a decir que yo estoy aquí y yo así. Yo hice eso, pero no puedo hacer esto porque me falta. Entonces, tengo que ir a chequear dónde me falta, dónde me falta. Y ahí, cuando yo encuentre, ah, es que no he puesto las identificaciones. Por eso, ah, aquí también me falta, dice Individual Last Name. Pensé que, mire, es fácil, ¿no? Todo me está saliendo a pedir de boca en el reporte. Y aquí tengo que poner mi fecha de nacimiento. Ya todos lo saben. Y yo, el 06, 15 de 1980. A ver cuánto se sonríe allá. Melamin. Melamin. Y me espero. Tampoco me va a dejar crear porque no he puesto la documentación del aplicante y del beneficiario. Ahora, si es que yo pongo cualquier documento, simplemente para efectos, para efectos de, de, de ver, yo no sé, aquí una forma 8498. Miren, ahí está. Esto se entregó la forma 8498. Y acá, también voy a poner la forma 8498, que no es un ID, pero simplemente para que se dé cuenta que ahora sí se puede verificar esto. Ahí está. Agree y Submit. Ya hemos terminado el reporte del Beneficial Owner Information. Esto es todo lo que tenemos que hacer una vez que terminamos. Y una vez que usted envíe el reporte, le van a entregar un documento con estatus, Boyer ID, y el Reporting Company Financial Fincent ID. Con ese reporte, con ese número de identificación del Fincent, usted puede corregir y puede actualizar ese reporte. ¡Gracias!